Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho, yo no, late que late. Tenemos un tema muy bonito, muy fuerte también, muy sanador. El tema el día de hoy es el perdón. El perdón en la pareja, el perdón en la pareja. Vamos a entender cómo es que nos ofendemos, que nos entristecemos, cuándo es muy difícil perdonar, cuántas veces perdonar, que la pregunta ya tiene su respuesta, pero igual hasta qué punto perdonar, porque hay personas que nos han preguntado, hermano, pero si me vuelve a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿cómo debe ser mi perdón hacia esa persona? ¿Qué debo despedirar de esa persona? Las consecuencias de la herida, cuánto puede afectar la herida en la pareja, no? Esto para enamorados y novios en Cristo y también va a ser de mucha utilidad para los matrimonios, porque los principios son los mismos. Atención, muchachos, los que ya están, que no, que ahora sí termino, que ya me cansé, que me decepcionó, ya, prepárate para este tema. De repente te va a pasar al final del programa que lo vas a reconsiderar. Cuando hay un amor verdadero, vale la pena luchar por eso. Y si no, pues igual puedes quedar sano, perdonar y ya, si tomas la decisión y ves que lo más conveniente es ya no continuar con esa relación, bueno, amén, pero la cuestión es terminar en paz. Ajá, terminar en paz, perdonando, no llevarte heridas, porque después esas heridas las vuelcas en tu siguiente relación. ¿Crees que te van a hacer lo mismo, no? Sí, claro, claro, claro. ¿Crees que es igual que el anterior o estás con temores? Sí, correcto. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que hay heridas en la pareja? ¿Cómo nos damos cuenta que necesitamos perdonarnos? Yo he visto a veces, Inés, que hay jóvenes que dicen, no, yo no le tengo que perdonar, yo a él no le guardo o a ella no le guardo rencor. ¿No? Sí o no, no, pero sí, ¿qué cosa le he hecho? No le he hecho nada. Así es. ¿O qué me ha hecho? No, no, yo no le tengo. Una de las formas como te puedes dar cuenta de que necesitas perdonar en la pareja es cuando, por ejemplo, no se tocan ciertos temas que son picantes, ciertos temitas que son causas de conflicto. Cuando ya sabemos que esos temas son los que nos hacen pelear. No, 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 mejor dejémoslo ahí. No, 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 ya no. Cambiemos de tema, cambiamos de tema. Sí, por ejemplo, conozco una joven que en algún momento su enamorado, que era muy extrovertido, cariñoso con todas las chicas, cuando recién estuvo con él, él no cambió estas actitudes y a ella le produjo muchos, muchos celos, ¿no? Entonces, este, tuvieron muchas peleas por esta razón y él empezó un poco a moderarse, pero ella no lo perdonó, no perdonó los malos momentos que ella pasó, esos momentos feos a veces cuando estás experimentando esos celos que te matan, que te destruyen y aún está por esa herida, tiene una predisposición a creer que cualquier cosa que haga este chico es volver nuevamente al pasado. Así es. Y esto, esto, esto hace que se, que en vez que la herida se sane, se, se marque más. Bueno, sí. Además, uno de las, de las, de los síntomas de que falta perdonarse en la pareja también es la tristeza. Es la tristeza, es dejarse hablar. Sí, ya se va perdiendo la ilusión, ya no quieres compartir como antes, se va perdiendo el entusiasmo, se va desgastando la relación, la comunicación se ve afectada y las reacciones muchas veces son violentas, son reacciones ya de cansancio. Ya te hartaste de lo que está, de lo que están viviendo, de esa situación que se viene y se viene a repetir. Aquí Loriza, por ejemplo, nos habla que sí, ¿verdad? Hay una enfermedad también que aparece y que forma heridas, que es la enfermedad de los celos. Pero hay algo que uno trae a la, a la pareja. Ya desde que está en la casa, desde que uno es bebito, desde que está incluso en el vientre de la mamá, uno ya está expuesto a diferentes heridas que van a afectar la relación de pareja. Ajá, va a afectar en sí toda tu vida, ¿no? Y una de las áreas importantes es esta área afectiva que va a afectar ahí. Se va a notar. Se va a notar, exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando una persona vio a sus papás que fueron infieles, cuando está en una relación de pareja, también. Ajá, va a creer que eso mismo le va a ocurrir. O va a estar con, con el temor y con la predisposición y a estar a la defensiva, ¿no? Entonces no va a poder tener una relación, pues, más libre, más en paz, sino una relación siempre con algo de celos, con algo de, de, de ese, de ese miedo. Y esta relación, si es que se lleva, llegan, porque muchos no lo toman en serio, piensan que no les van a afectar o que lo van a superar ya en el matrimonio. Cuando esto continúa, estas heridas se llevan también al matrimonio y producen un daño tremendo, 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 tremendo. Y también le hace daño a los hijos. El perdón en la pareja. Tenemos aquí, Inés, un convertir. ¿Qué dice? Dice, mira, un día John se iba a confesar, parece que es, claro, es el enamorado. Bueno, dice aquí, yo estaba muy feliz. Claro, ¿quién no se va a confesar cuando el enamorado se va, quién no se va a alegrar, digo, cuando el enamorado se va a confesar, ¿no? Claro, dice, uf, por fin. Por fin, se va a quitar la mochila que trae ahí. Sí, además dice, en el camino nos encontramos tirado un celular último modelo. Uy, qué tentación. Sí, dice, llamé a su dueña y lo devolví. Muy bien. Muy bien, muy bien, hermana. Pero John se molestó mucho. ¿Ah, por qué? Decidió ya no confesarse porque se sentía molesto. ¿De qué se molestó? Bueno, seguro, pues, cuando devolvió el celular, él dijo, este va a ser mi celular. ¿Qué habrá visto, no? Los últimos juegos, algo así, el confort que puede darte un aparato de estos. Y seguro que no pensaba que ella iba a hacer eso, ¿no? Pero aquí vemos, mira, cómo se produce una herida. Ella nos cuenta, yo me sentí tan, pero tan, así escribe, tan, pero tan decepcionada de su decisión, que decidí terminar. ¡Guau! Es que ahí vemos, este, la escala de valores de los dos. ¡Qué distinto! ¿Qué cosa fue para él más importante? Mira, qué cosa fue para ella más importante, ¿no? La honradez ante todo. Guau, 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 guau. Y dice además, además dice, me dolió mucho. ¡Buuu! Escribe ella. Y dice además, este, demasiado, estaba casi decidida. Al día siguiente, él se disculpó, pero me sentí muy decepcionada, muy decepcionada de él. Lógico. Dice, porque, bueno, todo es porque devolvió el celular. Es que, es que tenía cámara, seguro. Y dice, ah, y mira lo que nos cuenta el testimonio de la hermana. Dice, yo no tenía celular. Me hacía falta. Dice, no tengo celular. Y ahora no tienes enamorado. Ni celular, ni enamorado. Ni celular, ni enamorado. Pero por hacer la voluntad de Dios, pues. Le va a venir un celular, le va a venir, dice, cien veces más, ¿no? Al que deje aquí. Claro, le va a venir un buen celular. Cien celulares. Súper enamorado. Y cien enamorados. Bueno, es que realmente, cuando tú haces la voluntad de Dios, te va a pasar eso. Uno es perseguido. En la relación de pareja pasa eso. Justamente cuando uno empieza a marcar, a poner a Jesucristo en el centro, cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios y el otro no está sometido todavía al Señor, se va a molestar, se va a enfadar, va a gritar. Aparentemente él ama a Dios. Aparentemente está de acuerdo con que tú vayas a tu parroquia, a tu grupo. Pero en estas cosas, que son cuestiones ya más profundas, más del día a día, y además donde tienen que ver los intereses, los intereses se ponen en juego, son estas cosas las que producen las peleas. Y son estas cosas las que producen también las heridas, ¿no? Y nos cuenta felizmente nuestra hermana que logró perdonarlo, pero dejó bien claro que no iba a pecar por él. Amén. ¿Qué te parece eso? Sí, la felicito, la felicito muy bien, porque ahí estás poniendo al Señor primero que nada. No fallarle a Él, o sea, eso, eso es. Nuestro corazón, cada vez que nosotros actuamos pensando que hay un Dios que nos ve, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que quiere lo mejor para nosotros, y que nosotros actuemos según su palabra, eso va a traer mucha bendición. Pero aquí hay algo interesante, nos dice nuestra hermana, pero dejé bien claro que no iba a pecar con él. Primero la honradez. Creo que ya se lo dejó en mí muy claro. Y dice, y sigue con él. O sea, lo perdonó, volvió. Él se arrepintió, obviamente, porque le pide perdón a ella. Y al hacer esto, ella está poniendo las bases de lo que va a ser una relación de pareja. De lo que va a ser su familia en el futuro. De lo que va a ser su familia. Cómo van a criar a sus hijos. Amén, amén, amén. Y ahora una cosa, Él quiere aprender de ti eso. Él se da cuenta de que en Él el valor de la honradez no es tan fuerte. Pero anhela eso. Eso, ¿no? Eso es muy importante, porque una cosa es que te diga, Ok, perdóname, ¿no? Y después otro día, pero sigue con la misma idea, o sea, de ser así, ¿no? De seguir siendo así. Entonces ahí siempre van a haber, pues, dos polos opuestos. Sin embargo, si Él te dice, no, yo quiero ser como tú. Enséñame. Ahí hay una actitud humilde. Y quiere, yo nunca fui así. De repente a mí no me enseñaron. De repente yo tuve tanta necesidad. Que ahora que tengo algo, pues no lo quiero perder por nada. Y buscar en sí mismo sus propias heridas. Así es. Pero ella, al poner estas condiciones, Él va a tener que someterse. Y eso, por eso es que también dice una palabra, Atención a los esposos que nos escuchan. En la Carta de San Pablo a los Corintios, es bien claro lo que dice San Pablo. Que la esposa, la esposa convertida, va a transformar al esposo. Va a influir positivamente en el esposo. Va a santificar, es el término que utiliza Él, al marido no convertido. Igual pasa en el enamoramiento. Si uno se mantiene firme. Y qué bueno, y te felicito hermana, porque no te dejaste conquistar por Satanás, ni por el pecado. Porque hay muchos que por no quedarse solos, se dejan arrastrar también por el mal. Pero tú al hacer eso, por esa decisión que has tomado, es que Dios va a bendecir, y está bendiciendo esa relación de pareja. Y adelante, adelante, adelante. Y esto es un testimonio para todas las chicas, que a veces aceptan cosas que no quieren aceptar, simplemente para no quedarse solas. Y esto también es una falta de autoestima, ¿no? Una falta de amor a sí mismo, ¿no? De creer que, uy, no va a haber otro hombre ya, que es el último en la tierra. Así por eso... Y entonces me aferro, y sea como sea. Primero de Corintios 7.13 dice, Del mismo modo, si alguna mujer tiene un esposo que sin compartir su fe está conforme con vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente, versículo 14, primera de Corintios 7.14, el esposo no creyente es santificado por su esposa, y la esposa no creyente es santificada por el marido que tiene fe. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Sí, importante, importante. Tenerlo presente, tener claro. Pero cuando tú eres creyente y eres radical, entonces eso va a traer conversión también para la otra persona. Así es. Después también muchas veces sí nos ocurre en la pareja que nos herimos por las cosas que salen de nuestra boca, por la ligereza que tenemos a veces de hablar, que no nos damos cuenta de que hieren nuestras palabras. Dice en Proverbios 21.23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A veces somos tan ligeros en hablar, o estamos discutiendo, inmediatamente nos enfurecemos y le decimos lo peor, y eso trae tontamente heridas. Porque después me arrepiento. Uy, cómo le dije esto. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Amén, amén. Es que el perdonar es un verbo que ahora vamos a explicar al regresar de esta canción. Los pasos para perdonar. Y como tú estás diciendo, Inés, cuando uno está herido, con la lengua y con las bocas y las palabras, en vez de solucionar las cosas, por más que uno las quiera solucionar, las empieza a grabar, como lo estás escribiendo, como lo estás explicando. Por eso, hermano, no dejes de luchar. No dejes de luchar. Al contrario, métele más fuerza. Dicen en Romanos 12, 21, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence. Vence el mal a fuerza de hacer el bien. Estás escuchando tu programa, Late que late. Corazón de chocolate. Y tenemos que luchar para perdonarnos, ¿sí o no, Pep? Sí, sí, claro que sí. No es fácil, ¿ah? No es fácil, pero es muy bonito. Y qué cólera, ¿por qué lo tengo que perdonar? Sí. Y si no se ha arrepentido lo suficiente, además, tiene que pagar todo lo que me he hecho. Y si me lo vuelve a hacer. Por esa razón, que sufro un poquito más. Quiero verlo de rodillas. Así, todas esas cosas nos salen de nuestra carne para que el perdón no existe en nuestra vida. Por lo tanto, cuando no perdonamos, no tenemos paz. Querramos o no, por más que busquemos divertirnos por aquí, conocer más amigos, salir con estos chicos, con otros, pero si no perdonamos, esa herida va a quedar ahí y no vas a tener paz. Amén, amén. Es verdad, es muy cierto. El fruto del perdón es la paz. Ahora, ¿el perdón qué cosa? ¿Es un sentimiento o una decisión? Bueno, perdonar es una acción. Ajá, es un verbo. Exactamente, es un verbo. Por lo tanto, no es una emoción, sino es la acción de perdonar. Es un verbo. Una acción es una decisión. Y por lo tanto, no hay necesidad. Primer paso para ti que estás molesto o molesta con esa persona a la que amas o que crees que amaste, porque dices, no, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Ya no nos amamos. Eso es mentira. Es mentira porque el amor es una decisión también. No es que ya se haya acabado el amor, sino que ya dejaste de amarlo, que es diferente. Porque el amor empieza, o mejor dicho, continúa cuando tú sigues tomando la decisión de perdonar a la persona tal y como es. Perdonarla, aceptarla, ayudarla. Y, por ejemplo, aquí nuestra hermana nos está contando que nos habló de su enamorado John de que aprovechó ya para hacerlo orar. O sea, dice que este muchacho, después ya que se han reconciliado, ella ya lo hizo orar. Y le pregunto, ¿cómo es que lograste orar con tu enamorado? Y me dice, oramos porque él tenía un problema con su familia, una enfermedad aparentemente, y como él se sentía así, necesitado de la oración, dice, aproveché, aproveché la situación para animarlo y oramos juntos por nuestros anhelos y pedimos mucha ayuda al Señor. Qué bueno. Así que dice que ahora también ella es una luchadora. Así es. Bueno, para perdonar, vamos al grano, como dicen los pollitos. Bueno, vamos al grano. Para perdonar es importante, primero, conocer los pasos para el perdón. Primero, aceptar que esa situación ya ocurrió, aceptar de que esa persona no es perfecta. No es perfecta, va a pensar diferente a ti, que tiene también otra cultura, una crianza diferente, una educación diferente, y por lo tanto, no hacer exactamente a ti. No creer, porque yo me acuerdo que alguna vez, Inés, cuando estábamos recién enamorados, es que también nos conocimos muy jovencitos, ¿no? Yo me acuerdo, y te voy a hacer recordar ahora en público, ¿puedo hacerlo, no? Sí. Yo me acuerdo que unas veces que íbamos caminando por la calle, de un momento a otro, tú te sentías triste. Y yo no sabía de qué, Dios santo. Una de las cualidades que tenemos que tener los varones es ser adivinos o tener este don de palabra de ciencia que tenía el Padre Pío. Leernos el pensamiento. Sí, porque uno no sabe, a veces se molestan y uno tiene que adivinar por qué, pero ahora yo qué dije, qué pensé, qué miré, qué no sé. ¿A dónde miraste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hiciste? Sí, dije, a ver, me ponía a hacer una revisión de todos mis actos, todos mis actos y realmente no encontraba. Un examen de conciencia. No encontraba que te tenía molesta. Pero lo que tú hacías, íbamos tomados de la mano por la calle y de un momento a otro yo me daba cuenta que tú estabas molesta o triste porque soltabas mi mano. Sí. Y yo agarraba, ¿qué pasó? ¿Por qué me soltas la mano? Y ahí te la trataba de agarrar y tú un poco así ya me la agarrabas pero ya no con fuerza, ya no con firmeza, sino así. Y te miraba, ya mirabas al horizonte, al vacío. Decepcionada. Decepcionada. Y empezabas a decirme algunas frases, este... Siempre vas a ser así. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo he sido? Dime, ¿qué malo he hecho? O sea, que siempre vas a ser así. Nunca me has querido. Exactamente. Eso era para mí. Ese siempre y nunca, ¿no? Siempre, nunca, jamás vas a cambiar. Siempre vas a ser así. Toda la vida vas a ser así. Pero una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que en esa época tú me decías, este... Pepe, me ha dado mucha pena que no pensemos igual. ¿Te acuerdas o no? Sí. Y le digo, pero es que no somos mente gemela, pues. ¿Cómo vamos a pensar igual? Eso no... Eso es imposible. Ajá. Sí, pues, y yo quería que pensemos igual. ¿Y pensabas que eso era el amor? Sí, que sí, pues que sí íbamos a ser felices, ¿no? Si pensábamos igual, pero no. Sí, 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 yo no entendía. Con la madurez uno va aprendiendo pues que uno tiene que ser abierto a las opiniones de los demás y llegar a un punto medio, ¿no? Sí, sí. Bueno, en conclusión, en conclusión, primer paso para perdonar es aceptar que eres diferente a la otra persona y que sean diferentes y que hayan discutido no significa que ya no se amen. Por favor, no vas a terminar simplemente porque pensó diferente a ti. Entonces, ¿cómo vas a estar con una persona idéntica a ti? Es que ya no me quieres. Sí, no, no, no. La clásica. Sí, 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 uno no tiene, al contrario, cuando hay maneras diferentes de pensar, eso significa que se van a complementar más, que se van a ayudar más, que van a ser una pareja más fuerte, más sólida. Mira, así como cada persona tiene sus debilidades y fortalezas, las parejas también las tienen. Si van a pensar igual, si van a ser iguales, si van a tener los mismos dones, entonces, ¿cómo se van a complementar? En la diferencia, en la pluralidad, está la riqueza. Lo mismo que pasa en nuestra ley sacatólica, la riqueza está en la pluralidad. Cuando somos diferentes, entonces nos complementamos y eso nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos. El primer paso es aceptar y segundo, no asociar a que la herida, a que el dolor está relacionado a que vamos a fracasar o que vamos a ser infelices. Al contrario, cada vez que tú pienses diferente al novio o a la novia, alégrate, porque significa que estás creciendo como pareja. Están creciendo como pareja. Atención a los que se están decepcionando, entristeciendo, desanimando. Cada vez que tú pienses diferente y tengas algo porque luchar significa que están ya madurando, que ya se quitaron una máscara de Romeo y Julieta, que ya dejaron de tratar de impactar el uno al otro y ya se empiezan a mostrar tal cual es. Sí, pues, ya somos tal como somos y bueno, y entonces ahora, a ver, pues, seguimos adelante. Por eso, la herida se forma también, uno la hace más profunda cuando piensa, cuando ya se decepciona y piensa que ya ahí acabó todo. Y hermano, hermana, alégrate si te decepcionaste de esa persona. Segundo paso es comprender, comprender a esa persona el por qué actuó de una manera u otra. El por qué no es tan atento como yo quisiera y por qué me hiere que no sea tan atento. ¿Por qué no es tan romántico como yo quisiera? O por qué es tan gritón, por qué se enoja tanto, o por qué es tan callado. Me acuerdo que una joven aquí una vez nos mandó un correo electrónico y nos dijo de que el enamorado y ella se molestaron porque ellos habían tenido planes para ir al cine. Pero la mamá al final le dice a ella no hijita no vas a ir al cine. Te vienes directo a la casa de tu universidad a la casa. Y entonces esta chica muy convencita muy obediente aceptó ir a la casa. Le dijo mira ya no vamos a poder ir. Entonces mi mamá me ha dicho que vaya de frente a la casa no me ha querido dar permiso. Y entonces es lo que le dijo él a ella entonces te vas tú sola y la dejó. Y dejó ya no la acompañó hasta su casa sino la dejó que se vaya sola y él se fue. De molesto. Entonces ella me dice estoy muy dolida por lo que me hizo pienso que va a ser así toda la vida ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces vamos a ver analizar las cosas en el contexto. Si ese muchacho tiene 17, 18 años ok es normal que lo haga pero si ya tiene 25, 30 años ya no pues ya ya tiene un problema porque esas cosas cuando uno es adolescente todavía las puede hacer y si se tienen paciencia van a madurar juntos porque nadie es suficientemente maduro y es más ¿quién madura más rápido? ¿el hombre o la mujer? La mujer maduramos más rápido. ¿Envejecen más rápido también? No. Pero tú lo has dicho. No, maduramos emocionalmente sabemos pensar mejor las cosas. ¿Ah sí? Claro, por supuesto antes que los hombres por eso te casaste conmigo bueno pero es así es así por eso primero el paso es después que has aceptado que ya no has asociado a que la discusión o la diferencia es el fracaso sino más bien te alegras porque dices guau estamos creciendo nos estamos conociendo y ahora sí empezamos a amarnos de verdad porque conocemos nuestras diferencias de ahí viene la comprensión ¿por qué no lo hizo? de repente este muchacho también vio a su papá y a su mamá pelear mucho ¿no? y el papá abandonó la casa entonces para él es muy fácil abandonar la relación ¿por qué? porque asociarlo de frente a que esa persona es mala entonces Jesús hubiera agarrado y él mismo le hubiera tirado la piedra a aquella mujer que sorprendieron en adulterio ¿sí o no? Maestro ¿qué debemos de hacer? la ley de Moisés ¿dónde está una piedra para tirarla esta? no hizo eso porque él comprendió que esa mujer también tenía heridas también tenía problemas y ese es el paso el paso es ese la comprensión y eso te va a ayudar a tener compasión cuando tú comprendes al otro por su debilidad eso también es un acto de humildad y renuncia a la soberbia porque también tú tienes defectos también tú tienes vas a cometer errores y no te gustaría que te metan una patada cuando cometas algún error o cuando se te note algunos de tus efectos de tus defectos después de la comprensión viene la aceptación si acepto que eso pasó acepto ya y de ahí viene ya la decisión de perdonar bueno y perdonas en el nombre de Jesús y cuando uno perdona atención se le restaura la confianza cuando hay una relación bueno hay un tipo de perdón que es de una sola vía que por ejemplo una persona te hizo daño y tú la perdonas pero como no hay una relación de pareja como no hay una relación de pareja esa persona a quien tú perdonas no está en obligación de también modificar su conducta pero cuando hay una relación de pareja ok yo te perdono te perdono una te perdono dos te perdono tres llego a las setenta veces siete ya voy a pasar una más y en ese caso pues también en este caso tú Inés en el tema del ejemplo también tendrías si yo si yo voy a voy a restaurarte mi confianza voy a volver a confiar en ti creyendo que no vas a volver a fallar por la otra parte la otra persona se tiene que hacer también digno de confianza cambiar la actitud cambiar aquello que te hirió o sea si estoy cometiendo tanto esto entonces ver en qué por qué lo estoy haciendo en qué debo cambiar para no seguir hiriéndote ajá sí efectivamente porque si te amo pues eso es cambiar para ser mejor para ti como este joven como era muy efusivo con todo el mundo se reía con todas las chicas y ya tenía enamorada él de verdad que este muchacho no lo hacía de mala intención pero este al en consideración a la chica con la que estaba lo que hizo fue ser más prudente como decía San Pablo San Pablo este era era muy sabio en esto él decía que tenía que hacerse judío con los judíos en atención a los de conciencia débil esta esta esto también es caridad en atención a los de conciencia débil para que no se escandalicen ok está bien si eso te hace si te hace daño entonces este no lo voy a hacer como decía también en en la Corintios la carta de los Corintios capítulo 10 versículo 23 todo es permitido pero no todo es provechoso todo es permitido pero no todo es constructivo o sea hay cosas que definitivamente no son malas pero si ya estás comprometido en una relación en el Señor una relación de amor sana pues atención hay que tener cuidado hay que tener cuidado hay que tener comportarse ya y guardar el testimonio y por sobre todo por fidelidad lealtad y darle la confianza a la otra persona a fin de que no se produzcan heridas así es y bueno ya concluimos con el programa se nos ha hecho súper corto se nos ha hecho súper corto se despiden de ustedes sus hermanos Pepe Enciso e Inés Enciso hasta una próxima ocasión nos vemos bye lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho yo no late que late ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.